Pa' que no quedeis como ají en verano, seco, te tengo esta receta, un pescado, craqui, craqui, corcantico. Por aquí tengo un filete de tilapia, tú podés usar que te recueste la gana. Cierra los ojos tilapia que se vienen los coloretes de un solo trabacazo. Sal, ajo en polvo, paprika, pimienta, aceitico de la mujer de Popeye y comienza la masajeadera. ¡Ja, ja, ja! Y se van las tilapias pa'l carnaval, embadurnalas de féculo de maíz. Bátete unas chácaras, que digo, perdón, unos huevos de gallina. Y mete el pescado también ahí, empápalo todito. Después de los embriones de gallina, se viene el panko, ojo, pero tú podés usar pan rallado. Hombre, yo voy a usar panko, ¿por qué? Porque me gusta más, porque la cocina es mía y queda más crocante como yo. Y ahora se viene la cámara de broseo, la fritadera de la fritantina. ¿Escucháis lo que yo escucho? Crack, crack. Quedó rompe muela como le gusta a los odontólogos. Y hacemos una salsita pa' acompañar este pescado, con sila que estaba en el antro, con el gas lacrimógeno, la cebolla, sal, pimienta, 52 gotas de limón, el mono daza, la mostaza, vanesa, la mayonesa, y mezcla pa' que te digan DJ. Y ya la receta quedó total, totalitaria, completa. Servimos esta belleza. Acompañamos este delicioso pescado cracky cracky, crocantico, con unas deliciosas papitas fritas y unas salsas popantes. ¿Qué más quieres? Si quieres más, que te pique en caña. Que comience la encajadera de la encajantina.